Estoy aquí, estoy aquí con... repleto de experiencias, repleto de aventuras. ¡Buenas! ¿Cómo le va, Wilkin? Mucho gusto en recibirnos aquí, mucho gusto en recibirnos. Bueno, el castillo, el famoso castillo. Estamos en el castillo que tiene tantos significados en mi vida, ¿no? A través de todos estos años. Se tomaron mucho tiempo para tratar de imitar la foto que el dueño tenía de un castillo francés. Mira. Y lo hicieron más pequeñito, pero tratando de conseguirlo. ¿Y vos soñabas con tener un castillo o llegaste acá y te gustó? Yo creo que cuando niño todo el mundo sueña con ver un castillo. Sí. Pero jamás soñé con tenerlo. El castillo, en realidad, representa mi deseo de abrir la puerta mía de mi corazón, las puertas al Córdoba. Pero ahora lo importante es que a donde quiera que me voy, el castillo va conmigo. Me lo llevo a Puerto Rico, a todos lados, aunque esté enclavado aquí. Y yo no le llamo el castillo, yo lo llamo miábalón. Miábalón, mirá. Porque en él es que siempre he venido a currar mis heridas, a escribir mucho. Claro. Todas las canciones del nuevo disco que ha escrito, en su mayoría son escritas en un piano del castillo. Es difícil, después de aquellos dos éxitos, Sopa de Caracol y Margarita, esos eran los hitazos del momento. Y después, como más un artista, ¿no? Para sentarse al piano y luego componer, el desafío de hacer otros éxitos. Fíjate que no es tanto esperar un éxito, es que uno pueda exteriorizar la etapa que estás viviendo. Con la cadera muévela, si lo que quieres es bailar, si lo que quieres es gozar, si tú quieres bailar, Sopa de Caracol. Dios me dio la dicha de tener dos éxitos mundiales. Ahora, tal vez en este nuevo disco, pues pueda venir, después de un descanso obligatorio que tuve, por mi proceso de salud, regresar. Pero no, tal vez con una Sopa de Caracol número dos o Sereno número tres, no. Con lo que he estado viviendo, sintiendo. El resumen de esa batalla del hombre con el artista. Hoy, ¿cómo estás de salud? ¿Estás recuperado? Ya estás pleno. Me siento mejor que antes. Me ha costado siete años de recuperación. Es más importante para mí agradecerlo que recordarlo. Y cómo mejor lo voy a agradecer si se me dio la oportunidad de retomar una carrera y venir fresco, enérgico. Es bárbaro. Y maduro, y maduro porque los años pasan, ya no tengo el pelo de Sansón. ¿Qué pasó con el pelo? ¿Te lo corté? Yo creía que si me cortaba el pelo, acabo Sansón, perdía la fuerza. Pero qué va, fue al contrario. Cuando me corté el pelo, me sentí que me había quitado mil pesos de encina. Yo quiero que veamos acá toda la galería de recuerdos, de cosas, de objetos entrañables. Gente que admiré y que de alguna u otra manera la vida conspiró para que nos juntáramos y trabajáramos juntos. No me puedo alejar de Córdoba, lagarto querido, que tú sabes que siempre fue presentador de todos mis eventos, mis shows. En ese programa La Pachanga que me ayudó tanto a llegar a la gente. Y aquí estamos grabando el disco con la mona en Buenos Aires. Esto fue con Michael Sembelo en Hollywood, en California, cuando grabamos Margarita. Y esto es con Maradona, que él quiso bailar conmigo la sopa de caracol en Roma de Tinelli en aquella época. Bueno, es un recorrido en fotos por toda tu vida. Esto se convirtió en lo que yo quería, un lugar de encuentro. Ahí está, bueno, vamos a brindar. Vamos a brindar, ¿tabes por qué? Por Córdoba, querida. Por Córdoba. Y por la mujer. Ahí está, me gustó. Por esta nueva etapa. Todo es distinto, ya no reacciono. Cuando reclames siempre tendrás la razón. Ya no discuto más contigo.